Este es el tanque de Senador de la Quebrada Guarrús, hoy domingo 24 de julio de 2022, después del aguacero del día de ayer y la madrugada de hoy, pasaron una gran cantidad de estos residuos que se siguen acumulando aquí, taponan y si llueve otra vez todo esto va a pasar directamente allá al río Cañabralejo, como lo mostramos el día de ayer. Este es Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, Siloete en YouTube, Siloete en Facebook, hoy domingo 24 de julio de 2022.